12 minutos del segundo tiempo, siguen 0 a 0, Peñarol con Villa Española, el campeón del siglo, mañana a las 2 de la tarde, la previa y a las 3, rentista con Nacional en M24. Con la pelota en la mitad de la cancha, Peñarol por Gargano, el pase largo por la izquierda para Máximo Alonso, ahí está Alonso mano a mano con Almir, la pide Canovio por el medio, también el Canario va Alonso, tira al centro, el Canario llega, ¡Gol! 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 Carbonero, vuele, Canario, vuelo, Agustín Álvarez Martínez y un vuelo con destino de red, mete el cabezazo adentro del área, se le escurre la pelota por abajo al portero Silva como enjabonada y se mete en cámara lenta a la velocidad de un replay en el arco de Villa Española que aguantaba el 0, que en general conseguía jugar sin que Peñarol le generara mayores dificultades, bueno, mayores dificultades a futuro. Este Villa Española que llega a pelear por su vida al campeón del siglo, haciendo de tripas corazón ahora, debe correr la liebre. El Canario Álvarez y el gol de Peñarol se quiebra al 0 en la noche del sábado. Por decir fútbol, en M24. Bueno, una jugada por la derecha, individual de Máximo Alonso, va de la punta al medio, engancha y después profundiza muy bien para encontrarlo Álvarez Martínez que primero que nada está habilitado, cabecea con mucha comodidad, no lo siguen, él busca muy bien su posición en el área, no cabecea del todo bien, una pelota que era bastante controlable para el arquero, de todas maneras el cabezazo era muy cerca, le fue muy abajo, no era tampoco fácil, se le escurre, como dice el tincho, entre las manos a Facundo Silva y Peñarol, que le costaba muchísimo llegar, que tenía el dominio, tenía la pelota, pero no la claridad, consigue un gol muy importante que seguramente le va a permitir manejar de otra manera un partido que venía siendo tremendamente complicado hasta ahora. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ventaja, en sexto, séptimo piso, se notó lo rojo en el rostro, se vio de arriba, Santiago dice ahí, mirá porque ahora lo ve en el primer plano televisivo. Chorrea sangre. Pero lo destrozó, parece Iván Drago contra Rocky Balboa, tremendo. Lo están asistiendo a Tizona fuera del campo de juego, todo el banco de Villa Española. Está pidiendo que lo eche, ¿no? Acá ves la jugada otra vez, Santi. Yo creo que no tiene intención de dañar, ¿no? Él va a buscar la pelota y siempre subís el brazo para equilibrar tu cuerpo ahí en el aire. Pero de todas maneras es muy violento el golpe, ¿no? Muy, muy violento. Y lo que viene es un tiro libre que Villa Española aprovechará para llamar de larga distancia. Ahí está el portero de Villa Española, Silva, en la mitad de la cancha y el resto del cuadro tirado arriba. La pelota larga de Silva. ¡Gol! 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 Del Villa, de Ripley, del mejor de los recuerdos. Con 10 en cancha por la falta contra Tizón. Se volvió sangre el rojo de la camiseta del Villa. Y el arquero Silva empata el partido. Desde campo propio, con un tiro libre que se le va por la nuca. Y cae como una pedrada a Dosson. Lo empata Villa Española uno a uno. El arquero Silva. El arquero grita. El arquero puede. El arquero héroe, Villa Española. Con alma y vida. Hoy te dedico este zapatazo. El día del arquero. El empate del Villa. Uno a uno histórico. Por decir fútbol. En M24. Emocionante. La verdad emocionante lo que acaba de pasar. Le pegó Silva buscando claramente un centro. No sé si fue el viento que la llevó contra el arco de Dosson que estaba en el borde del área chica. Cuando partió la pelota del botín derecho del arquero adversario. Y empezó a retroceder. Empezó a preocuparse porque se dio cuenta que no llegaba. Y la pelota pega en el vertical izquierdo. Bien arriba y se le mete contra el arco. Una cosa increíble. Un momento soñado para Villa Española. Que con sus mochilas, sus dificultades, sus conflictos a cuestas. Acaba de conseguir un gol increíble. Y está muy cerquita de conseguir un empate. Que si lo consigue, que si se concreta. Va a quedar bien arriba en la historia. De Villa Española. De la mano de su arquero. Como dice el tincho. El día del arquero. El día de Facundo Silva. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Sin ventaja en el campeón del siglo. Increíble empate de Villa Española. Histórico. Rebelde el Villa. Tenía momentáneamente 10 jugadores en el campo. Y empató con un gol de tiro libre de su arquero. Desde el campo propio se le fue la pelota a Dosson. Lo empató Villa Española. Uno a uno. Hubo un cambio en Peñarol. En el cierre. Ingresó con la número 34. Nicolás García. Se retiró el 17. Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez afuera. En su lugar. Nico García. Con la 34. Villa Española está muy complicado en la tabla. Yo no sé cuánto servirán los efectos de la permanencia. Y de esa pelea a este punto. Ahora anímicamente. Esto es un vendaval. En la camiseta. Y el partido sigue. Estamos en el minuto 94. Uno a uno. Ahora la tiene Tizón. Tizón por la punta derecha. La pelota hacia atrás. Marca Canovio. Dejó en la mitad de la cancha. Riquero se hace fuerte por el cuerpo. Saca la falta. Con el mostrador de la cantina del Villa. Pita el árbitro. Hay tiro libre en la misma posición del tiro libre del gol. Y en eso retumba por los rincones del campeón del siglo. El pitazo final del árbitro Fernando Falce. Villa Española le ha empatado a Peñarol. Un partido que será cuento de hincha orgulloso u orgullosa. En esos diálogos que se dan con los años. Cuando quienes sienten amor por un equipo empiezan a pensar en sus hazañas. Villa Española que tiene en sus varios pasajes por la primera división. En general historias cortas. Pero muchas historias cortas. Y alguna victoria resonante contra Peñarol. O ya ha conseguido un empate en el campeón del siglo. Que tiene sabor a saña y a victoria. Porque empató el partido a los 47 minutos del segundo tiempo. Con un gol de su arquero. Facundo Silva. Fecundo Silva. Desde campo propio. Embocó el arco de Dawson cuando tiró un zapatazo. Que era seguramente un centro. Y sin embargo se le fue largo. Y Dawson estaba adelantado. Y cuando quiso acordar la pelota. Rozó uno de los caños. Y se metió como pedrada en la valla carbonera. Peñarol ganaba uno a cero. Ganaba con lo justo. Trataba de administrar la pelota contra Villa Española. La colista en partido que podía al menos por algunas horas ponerlo como líder al equipo de la Riera. Y quizá con forma de castigo a cierta especulación o avaricia. También de repente asociado a la movilidad que le dio al plantel. Con muchos cambios para este partido. El técnico, el desenlace. Se le termina yendo. Esa victoria que parecía asegurada con el empate de Silva. El primer gol del partido. Cuando el partido estaba crecidito. Fue a los 12 minutos del segundo tiempo del Canario Álvarez. A pase de Máximo Alonso. Con un cabezazo. Es uno a uno el partido. Pero no es un empate. Hoy lo ha ganado simbólicamente Villa Española. Con un gol del arquero Silva. Desde campo propio. Con alma y vida. Así le pegó Silva. Gracias por ver el video.